Buen día, soy Julien Lopret, osteópata y entrenador personal y hoy vamos a hacer una rutina para obtener un cuello bien tonificado y bien musculoso y sobre todo para prevenir las futuras lesiones y los dolores de cuello. Esta rutina solo dura 10 minutos y la puedes hacer en cualquier momento de tu día, incluso durante el calentamiento de tus workouts. Primero, vamos a hacer círculos con los hombros hacia adelante primero. Intentamos hacer los círculos más grandes posible. El objetivo es intentar sentir un poco, moverse tus homóplatos alrededor de tus costillas. Cambia de lado y vas a alternar durante los 45 segundos un lado y el otro. Intenta subir cada vez un poco más los hombros, un poco más hacia adelante, hacia abajo, hacia atrás y cambia de lado. Y liberar los cudos a 90 grados más o menos y después vas a girar las manos hacia atrás, manteniendo los codos y las manos lo más atrás posible y eleva los brazos por encima de la cabeza en una forma de cactus. Intenta sentir toda la activación entre tus homóplatos, toda la espalda y la parte posterior de los hombros se activa. Siempre intenta mantener los codos y las manos lo más atrás posible. Con las manos detrás de la cabeza vas a empujar los codos lo más atrás posible, contrayendo un máximo los músculos entre los homóplatos y los músculos detrás de los hombros. Vas a sentir mucho cansancio acá. Puedes realizar este ejercicio con o sin pesas, puedes también usar botellas de aguas. Te recomiendo empezar con pocas pesas. El objetivo es subir los hombros lo más alto posible en dirección de las orejas y bajar lo más bajo posible. Acá es un trabajo bastante intenso, como se puede ver en mi cara. Ahora intenta empujar las dos palmas de las manos una contra la otra y elevar los brazos lo más alto posible. Así vas a activar los pectorales al mismo tiempo que los músculos del cuello y de los hombros. Lo siento, pero si no haces esta cara no sirve realmente. Lo siento, porque tienes aproveitarlo con la sac处ير ha sus riscarillas. Los pulpos de cabezas. Lo siento, gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Extravieja en la página timbre hacerlas! ¡Y, sí, me Εба, te he liked diligence! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a las gätzas fiesto! ¡Me autonomous y Amar a las gato de Congressman! Sí, te sal Equala tu, pues que se te envolviven a, mirarte una selber... Para este ejercicio vas a intentar agarrar tus manos detrás de tu espalda y empujar los hombros lo más atrás posible. Intenta sentir tus homóplatos acercarse de la columna y después baja los hombros. Saca el pecho lo más posible, empuja el pecho hacia adelante y arriba y los hombros hacia atrás, atrás y abajo, abajo. Y mantén la posición, manteniendo esta activación muscular. Abre los brazos y empuja los brazos extendidos hacia atrás con los pulgares orientados hacia atrás. Saca el pecho e intenta cada vez sostener la posición medio segundo o un segundo. Vas a sentir la activación de todos los músculos de la espalda. Es muy potente. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con una contracción isométrica. Empuja la cabeza contra tu mano e intenta mantener la contracción durante 20 a 25 segundos un lado y después vas a cambiar de lado. Puedes manejar la intensidad empujando más o menos fuerte con tu cabeza o con tu mano, resistiendo con tu mano. ¡Suscríbete al canal! Este último ejercicio lo puedes hacer con o sin pesas o con botellas de agua. Mantén los brazos elevados por encima de la cabeza con los codos extendidos. Intenta subir los brazos y bajar los brazos. Vas a activar el trapecio, los músculos del cuello y de los hombros. Es muy muy bueno. Se puede ver la intensidad del ejercicio con mi cara. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a relajar todo el cuello. Vas a poner la mano detrás de la espalda, bajar el hombro lo más bajo posible, mantenerlo abajo. Inclina la cabeza al lado opuesto hasta sentir una tensión en el cuello y a partir de esta posición vas a buscar tensiones, aflojar el cuello respirando profundo. Puedes hacer círculos con la cabeza manteniendo la tensión y después cambia de lado. Respira profundo, no fuerces en el estiramiento, solamente intenta relajar los músculos. Espero que te haya gustado esta rutina, es espectacular para fortalecer los músculos del cuello. No dudes en poner un like y suscribirte a mi canal para ver más rutinas de este tipo. Y si quieres empezar a entrenar con seguridad y trabajar cada parte de tu cuerpo con estos tipos de rutinas, sigue a mi plataforma online. Puedes entrenar conmigo, propongo planes de entrenamientos, propongo rutinas para cada parte del cuerpo, programas de movilidad, te va a encantar. Te pongo el link en la descripción, el método funcional. Aprovecha de los 7 primeros días gratuitos. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.